¡Hola! ¡Buenos días, chicas! Pues ahora estoy saliendo de trabajar porque me toca la merienda. Estamos a día 19 lunes, día del padre. Yo ya he felicitado al mío. Espero que vosotros también al vuestro. Y nada, voy a salir al parquecito a tomar algo, ¿vale? Pues ahora os enseñaré el parquecito donde meriendo. Un besito muy fuerte. Y por cierto, se me olvidó decir que, claro, ¡comenzamos nuestro blog! Es el parque donde meriendo. Es el parque de la Riera. Y es súper grande. Aquí es donde me suelo hacer las fotos cuando hago mis selfies. Es súper grande el parque. Hay muchos árboles. Hay fuentes, que ahora lo voy a enseñar. Hay un parquecito para que los niños jueguen. Hay una agricultura para que cultiven los de la tercera edad. La verdad que está genial. Esta parte para mí de entrada es la un poquito más fea, pero ahora os voy a mostrar cómo es el resto del parque. Y la verdad que aquí pues yo paso mi tiempo de la merienda súper bien, tomando el solecito, que gracias hoy, que ha salido el sol en Mallorca. Voy por un caminito de arbolitos, que la verdad es súper bonito. Parece que estamos ahí, no sé, en medio de un bosque, ¿no? Con los arbolitos, el paseíto, y la verdad que está súper chulo. Y ahí al fondo llegamos a las pistas que pues los chicos pues hacen fútbol y no sé qué más. No sé si hacen también tenis. Bueno, eso no lo sé muy bien yo. Pero bueno, vienen aquí a hacer sus deportes los chicos. Y luego por allí está el huerto que yo os decía que cultivan aquí por la gente de la tercera edad. Vamos a acercarnos para que veáis. No sé si habrá algún señor cultivando hoy. Pero la verdad que está muy chulo el cultivo que hacen los ancianos y para que estén entretenidos. Mirad qué chulo lo que tienen aquí los chicos, bueno los señores de la tercera edad, para cultivar. Es precioso. Mirad. Es súper bonito. Hoy no hay ningún señor cultivando ni nada. O sea, probablemente vienen señores. Pero está chulísimo. Y nada, pues voy a seguir andando para enseñarnos ahora la fuente. Que suelo también sacar mucho en mis stories de Instagram. Una fuente muy bonita. Y también os voy a enseñar dónde juegan los niños. Que hay un parquecito pues para que los niños jueguen, ¿vale? Bueno, pues vamos con la fuente. Sigo grabando. Esta es otra entrada también del parquecito que puedes entrar por aquí. Y ahora vamos a ir a la fuente que yo normalmente me suelo poner ahí delante porque ver el agua caer me relaja muchísimo. El tiempo que estoy merendando me olvido como del mundo. Ahí al fondo ya se está escuchando la fuente. Bueno, son como chorros de agua, pero está genial. Y además refresca un montón. Hombre, ahora en invierno la verdad que tengo un poco de frío. Pero es súper bonita y súper relajante. Que yo me he hecho un montón de fotos en el Instagram. Y la verdad que es muy bonito. A ver si llegamos. En un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. Cuando te vas acercando y la verdad que está genial. Mirad qué chulada. Y yo pues me suelo poner en esta piedrecita ahí sentada a merendar o ahí al fondo. En verano me tomo ahí en la sombra. Mirad qué chulo. Mirad qué bonita la fuente. Está genial. Mirad. ¡Qué paz! Súper chulo, chicas. Y me llega el agua, no te creas, ¿eh? Está súper fresquito. Bueno, pues ahora vamos a la otra parte. Que es donde los chicos, los niños, por los que iban andando. Ya he pasado la fuente. Y ahora llegamos al parquito. Bueno, a los columpios y eso que juegan los niños. Y es súper bonito. Y la verdad que está genial. Porque tienen un montón de cositas para los niños ahí entretenerse. Y está súper chulo. A mí me gusta mucho. Ahí haciendo mantenimiento, ¿no? La verdad que está genial porque en verano te puedes poner, por ejemplo, aquí mismo debajo de la sombra de este árbol a merendar. Te tumbas ahí. Y no sé, está genial. Está súper bonito. ¿Veis? Está genial, genial, genial. Y ahí al fondo queda como un poquito lo que era Luis Sillar, el campo de fútbol del Mallorca que lo tiraron abajo. Y ahora han hecho uno nuevo y ha quedado solo ese trozo que lo han dejado en el parque. Y nada, pues aquí. Ahora se está nublando un poquito. Tiene el parquecito donde los niños juegan. Pues ahora me voy a ir a ese banquecito de allí adelante a tomar mi merienda. Pues allá que voy. Chicas, hoy también he ido a la farmacia antes de venir al parque y me he comprado vitaminas porque me siento muy cansada. Como ahora estoy haciendo bastante deporte, me siento muy cansada y me he comprado esta de aquí. Que dicen que va genial. No la conocía. Es la Leotron. Angelina de Comple. Me ha costado 8,50. Dice que tiene jalea, ginseng, 12 vitaminas y 4 minerales. Ya os contaré qué tal. Mirad todo lo que tiene. Y nada, a ver si me funciona porque últimamente estoy reventaica. Y luego he visto esto para mi chico. Que ya sabéis que me regalaron a mí un gotero de ácido hialurónico. Y mi chico está que vamos, que me lo quita todo el rato. Y me dice pídeme uno para mí y mídeme uno para mí. Y nada, cuando he ido a la farmacia allí he visto que estaba esto en el lineal. Que es ácido hialurónico. Y es lo mismo. Voy a abrir para que lo veáis. Mirad, son gotas igual. Lo que pasa es que el envase este sí que es más chiquito. El de los chinos es enorme. Este es más chiquito, la verdad. Y bastante más caro para lo que tiene. Este tiene... No sé cuánto pone. 15 mililitros. Y el de los chinos el doble. Tiene 30. Y el de los chinos estaba en 9 euros. Y este está en 9 casi 10. Y tiene la mitad. Pero bueno, a lo mejor yo me quedo este. Que es más chiquito y gasto menos. Y el grande se lo voy a dar a mi chico. Que es un gastador, como yo le digo siempre. Un gastador de mierda, le digo. Paberdito mío. Gasta todo. La verdad es que lo gasta todo. Los champús, todo. Enseguida lo gasta todo. Entonces yo creo que me voy a quedar yo con este, el chiquito. Y a él le voy a dar el grande. Para mantenerlo. Y es lo mismo. Tiene ácido hialurónico y un montón de cosas. A ver si lo pone aquí lo que tiene. Bueno, tienes todo esto de aquí. Ginkgoviloba también. No sé, equinacea pone ahí. No sé, a ver qué tal. A mí el de los chinos, el que me han regalado por Van Gogh. Me va genial. El cuti lo estoy notando súper rejuvenecido. Y a ver este qué tal. Este si vais a la farmacia lo podéis encontrar, ¿vale? Y nada, pues voy a merendar. Que ya tengo hambre, ¿no? Y ya es hora. Hasta luego, chicos. Bueno, chicas. Pues ya salí de trabajar. A ver dónde se ve mejor que no haga tanto viento. Ya salí de trabajar. Voy a visitar a mi mamá. Que la voy a acompañar al médico. Que ya como siempre está un poquito enfermita, tiene bastante pruebas médicas. Y hoy voy a acompañarla al médico. Y he traído los armatros tres para hacerle las uñitas. Pobre, que ya hacía un mes que no se las hacía. Ella las tiene fatal. Y nada, pues vamos a ver cómo le quedan las uñas cuando se las haga. Ella siempre las quiere naturales. O sea, naturales. De un solo color. No quiere decoración ni nada raro. Como me las hago yo. Pero bueno. Ella es muy clásica en ese aspecto. Bueno, vamos a casa de la mamá. Vamos a conocerla, que es muy simpática. Vamos en casa de la mami. Ahí está la maricuqui con la carrera. Con la foto de la universidad. Y vamos a ver a la mamá que voy a hacerle las uñas y ya lo tengo todo preparado. Hola, vieja. ¿Cómo estás? Muy bien, hija. ¿Y tú? Di algo a las suscriptoras. ¿Qué les digo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. ¿Cómo es la maricuqui? Muy linda y músalá. ¿Y qué te va a hacer? Las uñas, ¿no? Sí. ¿Has visto? Tengo preparado que hay que lucir las uñas. A ver cómo las tienes ahora. ¿Las tienes muy feas ya? Muy larga, muy feas. Sí, ya la han crecido un montón. La pobre ya lleva un mes con las uñas y ya hay que cambiárselas. Pues bueno, luego pondré una fotito de cómo quedan las uñas. Díadios a mi suscriptora, mamá. Adiós, adiós. Buenas tardes. Pues así han terminado las manos. Mirad qué bonito. Es el color... ¿Qué se ve aquí? Ay, no sé muy bien. Ahora os digo cuál es. El 10-14. 10-14, que es el contocanding de Endet. Y mirad qué bonito queda. Precioso. ¿Estás contenta, mamá? ¿Cómo te han quedado las uñitas? Estoy muy contenta. Han quedado preciosas. Ahora ya tienes tus uñitas para un mes. Porque la pobre tardo mes o mes largo en hacerlas. Pobrecita mía. Por nada, espero que os gusten cómo han quedado las uñas. Adiós. Bueno, chicas, pues ahora estoy en casa de mi padre y su pareja. Y ahora vamos a mostrarle a mi padre que tiene mucho éxito en las redes. Que decís todas que es un modelo. Parece un actor. Y nada, pues ahí vamos a grabarlo. Parece, eso sí, ahora el presentador de... ¿Cómo es? ¿Tú qué? El de Bertino Pornet, ¿no? ¿Cómo es el programa? ¿Tu casa, no? Algo de tu casa. Tu casa es la mía. Tu casa es la mía. Pues eso. Ahora voy a ver a Bertino Pornet. Ya veréis lo que os digo ahora que os vais a reír todas. Hola, mirad. Aquí tenemos el nuevo Bertino Pornet. Con su mandir. Hoy tengo de... El outfit. He invitado a la maricarmita. A la maricarmita. Mirad qué guapo. Le está haciendo la competencia a Bertino Pornet. Voy a poner por ahí imagen que se te vea bien la cara. Con su mandir. Mirad qué chulo. ¿Has visto? Qué guapo. ¿Dicir algo? Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Aquí está todo completo. ¿Cómo es la maricuqui? ¿Eh? ¿Cómo es la maricuqui? La maricuqui es muy guapa. Igual que tú, igual que tú. Igual que yo, igual que yo. Pues nada, vamos a ver qué me ponen de comer. Vale, pues un besito. Me voy a comir, ya me voy a comir. ¿Puedo mostrar? Qué bueno, todo. Ahora falta el prato principal, pero los boquerones que hay me encantan. El jamón de pata negra, la aceitunita. Vino de primera. Vino de primera. Pues aquí cerramos el vlog y vamos a comer con el padre. Adiós. Lo que me han puesto de comer. Patatas con carne de ternera y guisantes. Mmm, qué rico y qué fuerza va a coger la maricuqui después de currar. ¿A que sí, viejo? Que me voy a poner toda buena con estas comidas caseras. Y con el hambre que tengo. Pues nada. A disfrutar. Bueno, chicas y chicos, voy a ver a mi amiga Cinta. Que la visito cada día. Y nada, pues la voy a presentar, ¿vale? Venga, vamos para allá a ver a mi amiga la Cinta. Hola, Cinta, ¿cómo estás? Pues esta la veo yo cada día. Cada día me pongo yo aquí a verla un ratito porque... Hay que ponerse, hay que cuidarse. No lo hago por adelgazar, lo hago por cuidarme y mantenerme más o menos. Y nada. Pues voy a encender la máquina. Que ya os dije que se encendía de aquí abajo en otro vídeo. Ya se ha encendido. Ahí está. Y empieza ahora a andar. Vamos a irme para arriba. Y empieza poquito a poquito a andar. Pues voy a poner la cámara para allá para que me veáis, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, ya estoy aquí en la Cinta subida. Para visitar un ratito a mi amiga Cinta. Como os he dicho antes, me pongo unos 40 minutitos cada tarde. Bueno, normalmente me suelo poner... Me gusta un poco más, me mando prisa. Me suelo poner... Andando un poco más. Me suelo poner, pues, unos 40 minutos, así. Intento hacer cuatro días por semana. Lunes, martes, miércoles descanso y jueves y viernes. No sé que me pase algo, pues entonces no pueda. Pero si no, sí que hago los cuatro días por semana. Y nada, pues un ratito aquí con la Cinta. Como decía un amigo, bueno, un compañero mío de trabajo. Que siempre decía, ¿cómo cansas ser pobre? ¿No? Porque tenías que trabajar. Voy a quitar esto de aquí. Porque se ve. Este ordenador, mis chicos, se está viendo aquí un poco feo esto. Ahora se ve mejor, por Dios. Que siempre decía mi compañero, ¿cómo cansas ser pobre? ¿No? Que tenías que trabajar y ir cada día al trabajo y no sé qué. Y yo le digo, yo le he opuesto a mi versión maricuqui. Y digo, ¿cómo cansas ser gordita? Cada día aquí en la Cinta. Con lo bien que estaría yo, yo que sé, tumbar en el sofá comiéndome patatas fritas. Yo cuando veo esas chicas que comen, comen, comen y tienen cuerpo silfido y digo, Dios mío. La madre que las parió. Pero bueno, voy a poner esto corriendo. Y ya despido el día de hoy, de este vlog también. Espero que os haya gustado estar conmigo un día laboral cualquiera. Normalmente es lo que suelo hacer. Bueno, a lo mejor a mi madre no voy, pero bueno, me voy a mi casa. Pero es lo que suelo hacer. Trabajo, recoger la casa y ponerme la Cinta. Después pues ya me ducharme. Y si tengo vídeos, pues editarlos. O si no, pues ver vídeos de gente o ver la tele. Esto sería un día normal de la maricuqui. Tampoco es como una persona corriente. Bueno, pues voy a ponerle esto cañero, ¿vale? Y despido el vlog. Que mira tú que nunca se os has de pedido una youtuber corriendo. Pues mira, esta va a ser la primera vez. Vamos para allá. Vamos a darle caña al cuerpo, chicas. Vamos a darle caña al cuerpo. Vamos para allá. ¡Ole! Pues aquí te he pido el vlog. Espero que os haya gustado. Y mira tú que nunca os has de pedido una youtuber corriendo. Nos vemos en el siguiente. Gracias por estar ahí. Un besito fuerte. Hasta el próximo vlog. ¡Adiós! ¡Adiós! Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conocen, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios, no somos pana.